Te la sacudo a dos manos llenas. ¡No mames! Vamos a ver qué tiene que decir el generalísimo. High West, dice el video. Oda es un genio en el world building, en armar mundos, ¿no? Yo creo que es algo que ya sabemos desde el inicio, güey. Bueno, es de las cosas que a mí me gustan cuando van a una aventura nueva es ¿Y ahora qué vergas? Lo más reciente así, locochón, fue yo creo que Whole Cake, que básicamente es un puto musical disneycesco, así, bastante fantasioso. De una. Es un análisis, ¿no? Tengo una pregunta para ti. Para ti que eres fan de One Piece. ¿Para mí? ¿Sabes lo que es el High West? El High West es una región, ¿no? Así como el... El High West es un concepto importantísimo para poder entender la impresionante facultad de Oda como escritor para poder crear un mundo y planearlo desde hace mucho tiempo, manteniendo coherencia con eventos pasados, presentes y futuros. En este video desarrollaré una de las teorías más ambiciosas sobre la creación de mundo de One Piece. Es una teoría, güey. Es la teoría del High West. Espero que te guste el video. Te recomiendo que lo veas todo, porque vais a flipar. Pero, ¿por qué habláis como español? Gente, lo voy a pasar en el enlace, ¿no? De una cama de una. Ahí les va. Si esto termina en YouTube, pues ya se lo saben. Está en la descripción de este video. Entonces. Es menester. Hablar de la teoría más ambiciosa. La teoría del High West. Más ambiciosa. Clarísimo. A decir lo mismo con todas sus teorías, ¿o no? Es que nos acomete. Esta teoría la había hecho en mi otro canal. El High West es por donde entran a las Islas del Cielo sin el stream. Esas mierdas, ¿no? Previamente, pero como era tanta información, el video duraba mucho tiempo. Como 40 minutos. Ahora voy a sintetizar la información en este nuevo formato de video con la mejor producción de los videos de One Piece. Es importante hablar del High West porque en los próximos capítulos creo que tomará mucha importancia. Mucho más con la inminente llegada del arco de El Baf. En el capítulo 238 del manga de One Piece, cuando los muy guará llegan a la Isla del Cielo, se encuentran con... Sí, que hay otro acceso, ¿no? Que es bastante peligroso porque le pregunta precisamente lo primero. ¿Cuántos de ustedes venían? Somos todos. Oh. Como que si entran por el High West, les carga el payaso a la mitad por lo menos, ¿no? O a varios. Ganfall, aquel personaje que su diseño está inspirado claramente en el Quijote de la Mancha. Corre. Él se sorprende al enterarse de que los muy guará no llegaron por el High West. Se sorprende porque llegaron por esa corriente monstruosa del Knock Up Stream. Ganfall continúa diciendo que por el Knock Up Stream o todos mueren o todos llegan vivos a la Isla del Cielo. Así es. Y por el otro acceso, pueden llegar. Es más probable que alguien llegue, pero es más probable también que no todos lleguen. Pero por el High West, si llevan a 100 personas en la tripulación, solo unos cuantos podrán llegar con vida a Skypiea. Por qué será. Lo único que sabemos del High West es que es una ruta que implica pasar... No tenemos ni puta idea. ...como mínimo por otras dos Islas del Cielo. Pero, ¿qué es el High West? En teoría, Bellamy nos notifica que fue a Skypiea y que toda tu tripulación fue finiquitada en el esfuerzo de llegar hasta ahí. Es una conjetura válida pensar que Bellamy fue por el High West. Así es. Entonces, de manera súbita deberíamos tener una pregunta. ¿Cuál es el método del High West? Voy a decir... ¡Ponerte bien High! ...mi conjetura de manera súbita también. El High West es un método en donde tienes que ir peleando con gigantes de Elbaf pasando por dos Islas del Cielo para llegar a Skypiea. Ahora, vamos entonces a explicar y a expandir esta idea que es épica y certifica el genio que es Ichiro Oda para la creación del mundo. No necesitamos esto para certificarlo, pero me gusta. ¿Por dónde vas? La historia tiene tanta importancia que develará muchos misterios del mundo de One Piece. Misterios del One Piece como... ¿Cómo fueron transportados los Ponylif al mundo? ¿Cómo llegó el barco de Moria? El Thriller Bar que es masivo, casi una isla. ¿Cómo llegó al Paradise? ¿Cómo llegan también los gigantes si son tan grandes y sus barcos enormes al Paradise? Y muchas otras preguntas. Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio cerebrito. Bueno, comencemos entonces con este diseño que creé hace años ya para poder explicar... A ver, Gabriel. Ok, por aquí llegaron los muy guaras. ¿Subieron? ...claramente qué es lo que pasa en esta teoría del High West. ¡Claro! ¡La raíz! La raíz no venía del Brad, ¿no? Del pedazo de tierra que subió. Sino que ya estaba esa mierda ahí, güey. ¡Claro! Debe ser una rama que viene de... Ya me gustó. Y donde antes estaba la ciudad mítica de Shandora. Ahí donde se veían las sombras gigantes, que era el reflejo de las personas que estaban en las islas del cielo. Ahí mismo certificamos la altura del White Sea y el White White Sea. Que son 7.000 metros y 10.000 metros respectivamente. Evidentemente, eso es lo que tuvo que viajar el Sony en vertical para poder llegar a Skypiea. Y ahora nos vamos hasta Skypiea, donde encontramos ciertamente la Isla del Cielo como tal. Y también a Shandora, que voló también como el Sony hasta el cielo gracias al Knock Up Stream. Esa ciudad Shandora permanecería en la Isla del Cielo, mientras que la campana gigante voló y se incrustó en el Giant Jack. El Giant Jack es un tallo enorme que se encuentra en el centro de Upper Jard en Skypiea. El Giant Jack está inspirado en un cuento. Jack es el protagonista de un cuento popular, un cuento de hadas llamado Las Habichuelas Mágicas. Jack es el niño que intercambia su única vaca por unas habichuelas que resultan ser mágicas y hacen crecer un gigantesco tallo que llega hasta el cielo. Jack decide escalar ese tallo y llega al castillo de un gigante en las nubes, donde se encuentra a un gran tesoro y lo roba. Cuando Jack... Verga, ciudad nos mete este tema, güey. De que, no sé, el rey de los gigantes está en un castillo gigante en las cimas de esta puta hierba, güey. Nada más. Verga, ya me emocioné, güey. Se me encanta de que le habían robado su tesoro y va atrás al ladrón, a lo que ya... Yo pensé que el tema de Skypiea, tumbar el tallo y eso iba a ser la única referencia, pero ya me está dando motivos para pensar que puede ser otra cosa, ¿no? O sea, lo tenía planeado, seguramente. Jack responde cortando el tallo... O sea, en caso de ser... Obviamente, ¿no? Porque, pues, lo dijo... Y tú, en vez de estar matando gigantes como Jack, mejor suscríbete al canal para recibir los mejores videos de One Piece. Suscríbase, gente, a ambos canales, no sean perros. De las cosas más interesantes de esta teoría y del Giant Jack es que nunca nos dijeron de dónde nace este tallo masivo. Es verdad. Pero ciertamente se llama Giant Jack, el gigante Jack. Seguramente hace referencia a el Baf y a los gigantes. De la historia de Jack y las habichuelas. Foll nos decía que para llegar a Skypiea por el High West, deberías pasar por dos islas del cielo. Entonces seguimos ese tallo gigante que pasaría ciertamente por esas dos islas del cielo. Ahí las podemos ver claramente en el diseño. Ahí podemos ver y certificar la Reverse Mountain, que es ahí. Tomando en cuenta que el Baf está al finalizar del Nuevo Mundo y el Reverse Mountain es la entrada al Paradise. En esto lo vamos a ver más adelante en una escala global y viendo el mapa desde el cielo. Por eso creo que el Reverse Mountain no tiene 10.000 metros de altura como el resto del Red Line. No tendría sentido que los Muigwará en la entrada al Grand Line llegaran a alturas de Skypiea y del White White Sea. No tendría sentido en lo absoluto. Es por eso que creo que el Reverse Mountain tendría más o menos 6.000 metros de altura. Eso tendría mucho más sentido. Y así finalmente llegaríamos a el Baf. En primera instancia siguiendo el Giant Jack y las dos islas del cielo llegaríamos a un árbol masivo. Un árbol que llega casi a la atmósfera del mundo de... Me pregunta es, ¿qué ver qué está haciendo Apu ahí abajo? ... y encontraremos el castillo de Giant Jack. De Jack, como el cuento que les acabo de decir. Que serían los aposentos de Loki, el rey del Baf. Me gustaría mucho esto. De un castillo en los cielos. Ciertamente viene inclusive desde la mitología nórdica. Y evidentemente sabemos que los gigantes del Baf están inspirados en los vikingos y en dicha mitología. El árbol de Adán tiene la madera más poderosa. Y Franky certifica que es tomada de una isla que siempre está en guerra. Ahora yo les pregunto en estos momentos. Nuevamente, ¿el Baf es una isla sí o no? Los que siguen mis videos certificarán y ya sabrán que el Baf no es una isla. La isla es Warland, que quiere decir isla de guerra. Y el Baf es el país más prominente dentro de esa isla que está siempre en guerra. Entonces, es una conjetura válida decir que en Warland, la isla donde está el Baf se encuentra el árbol de Adán. Y es por eso que el Giant Jack surge alrededor de él y sube hasta el White White Sea. Y acaba precisamente en Skypiea. Teniendo en la punta, por supuesto, a la campana de Shandora. Se dan cuenta como todo cuadra y tiene sentido. Si cuadra, me gustaría. El High West es subir por el Baf y el Giant Jack peleando con gigantes. Pasar dos islas del cielo para poder llegar ahí. Es por eso que dice Gunfall que solamente de 100, solamente podrían llegar unos cuantos personajes. Porque los gigantes los desgracian. Esta teoría creo que tiene mucha validez porque así se explica cómo llegan los Poneglyph a las diferentes ciudades. Cómo llega el Thriller Bark, este barco masivo del tamaño de una isla, al Paradise. Cómo pueden viajar los gigantes hacia el mismo Paradise o inclusive a otros mares. Es una teoría que certifica y responde muchas cuestiones. En videos previos les había dicho que existen muchas cosas que entrelazan a las civilizaciones milenarias de One Piece entre ellas. Estoy hablando de El Baf, por supuesto. Estoy hablando de Wano. Estoy hablando de Skypiea. Estoy hablando de Shandora. Estoy hablando de Amazon Lily. La isla Gyojin. Ellas tienen muchas cosas en común y que se relacionan con el Gran Reino. Acuérdense que próximamente voy a hacer el video de eso. Es por eso que Wano pudo haber dicho a El Baf que use el High West para poder llevar los Poneglyph a todo el mundo. Pero para que tenga más sentido y entiendan mucho mejor esto, vámonos a la cartografía. Vámonos al mapa. ¿Cómo se vería por arriba un mapa teniendo en cuenta todo esto que yo preveo? Me gusta. Yo creo que se llama High West, esto es Alto Oeste. Yo creo que porque empieza el Giant Jack desde el West Blue. Quiero decir que la raíz ciertamente del Árbol de Adán está en El Baf. Pero El Baf estaría en El Nuevo Mundo tirando hacia la derecha. Y ahí estarían las raíces de la Gran Isla Warland. Sin embargo, el Árbol de Adán es tan masivo que su copa saldría y pasaría inclusive el Camp Belt. Y llegaría ciertamente hasta el West Blue. Y de ahí, de la copa por el West Blue, saldría el Giant Jack atravesando todo el Reverse Mountain. Y llegar finalmente por las diferentes islas del cielo hasta Skypiea. Ahí pueden ver con un blanco difuminado todas las islas del cielo y principalmente el White Sea que yo preveo que existe. Evidentemente deberían pasar por el Reverse Mountain. No podrían ir del otro lado del Red Line porque ahí está Mari Joa, los Tenryubito y los aposentos de Im Sama. Y no permitirían que hubiera ni islas del cielo, ni gigantes protegiéndolo, ni nada de eso. Es una zona segura para los altos mandos del gobierno mundial. También certificamos, gracias a la visión de Shirahoshi, que en esos lados no existen islas del cielo. Esos círculos rojos indican que no existe nada de islas del cielo, ni White White Sea, ni White Sea alrededor de Mari Joa. Pero ciertamente con el capítulo 1050 se certifica que existe una gran zona de volcanes submarinos ardientes y listos para sacar el magma. Aparte Basil Hawkins nos dijo que de Wano proviene el Kairoseki. Entonces es claro y evidente que sobre Wano debería existir islas del cielo masivas, White White Sea o White Sea. También existe la posibilidad de que existan knock-up streams alrededor de Wano. Ya sabemos que la lava es prominente, igual que en Jaya. Y entonces también existe la posibilidad de que los muy Iguará partan... Verga, no oí venir esas confirmaciones. ...el cielo llegando por medio del High West. Esta es una de las teorías más ambiciosas que he hecho. Está buena, eh. Espero que les haya gustado. Sí, sí, sí me gustó. Y espero que me ayuden a compartirla y darle like para que llegue a más gente. Me gustó porque esa madre Jack, la rama esa, si tiene que tener algún origen, ¿no? Y que le hagan el guiño oda a la historia de Jack y las cevicholas mágicas poniendo un castillo en una rama gigante en el cielo estaría verdesísima, güey. Se pega unas buenas fumadotas, güey. ¡Gracias!